Fausto Espotorno, que es director de Orlando Ferreres y Asociados, también profesor universitario, director de la Escuela de Negocios de la UADE, y un amigo de la casa. Fausto, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? Bueno, bien. Haciendo un comentario para los oyentes, no me quiero mostrar apocalíptico, pero creo que el rumrum de todos los días te lleva, en todo caso, a pensar un poco de que estamos en un momento, yo no sé si de mala praxis, de chapucería, como dice hoy Morales Solá en La Nación, o una gran comedia de enredos en materia económica, y quería conversarlo con vos. Hay quienes hablan de hiper, ¿a vos te parece que esto te puede llevar a eso, si la dinámica se acelera? Bueno, sí, seguro. O sea, este camino nos lleva a la hiperinflación. Ahora, la pregunta es qué tan lejos estamos. Yo no creo que estemos tan cerca de una hiper, porque lleva más tiempo, lleva bastante tiempo que de esto a nivel de inflación llegues a una hiperinflación. Pero igual tampoco te aconsejo que recorras el camino que va desde este punto hasta la hiper. Tampoco es agradable el camino que lleva a la hiper. Entonces, en realidad, para evitar eso, Argentina tiene que hacer cambios drásticos en el funcionamiento económico de la economía. Bueno, claramente hay que revisar las cuentas públicas. Creo que hay cuatro cosas que cualquier programa de estabilización tiene para Argentina. Una es ordenar las cuentas del Estado, mayor austeridad fiscal. Deberíamos ir a superar el primario lo antes posible. En segundo lugar, deberíamos ordenar el Banco Central, que tiene un desbole de deuda infernal y es hoy el principal emisor de dinero, el principal causante de inflación, junto con el gobierno. Tenía que, del causante de la emisión monetaria, hoy el 40% es el Estado y el 60% es el Banco Central. Y después tenemos que unificar el mercado de cambios y ordenar todo el lío de precios relativos. O sea, las tarifas de servicios públicos, salud, etcétera. Estos son precios que congelamos y que están totalmente distorsionados. Yo creo que esas cuatro partes son parte de cualquier programa de estabilización. Incluso si querés dolarizar, digamos. No te hay que hacer igual. Sí, y se supone que quienes están alrededor de más a todas estas cosas las conocen. Deben tener, obviamente, condicionamientos políticos en función de las elecciones. ¿Y eso, en todo caso, los habilita para hacer la devaluación que hicieron sin nada por detrás? No, no, para nada. La verdad es que no me queda claro qué quisieron hacer. En realidad, tengo una idea de lo que quisieron hacer. Para mí lo que quisieron es anticipar exportaciones, ¿no? Porque no solamente fue devaluar, sino también garantizar que el tipo de cambio mayorista iba a estar, garantizar, va. Dijeron que iba, o prometieron que el tipo de cambio mayorista iba a estar estable hasta octubre, el oficial. Y eso hace que los exportadores tiendan a adelantar exportaciones, ¿no? Porque si yo te garantizo, el tipo de cambio va a ser igual. Si exportás ahora, que si exportás entre un mes y medio, pero además te suba la tasa de interés, bueno, te conviene exportar ahora, ¿no? Porque es cobrás y ponen a tratar en plazo fijo. Sí, hay números que dicen que efectivamente el Banco Central ha recibido dólares de exportación durante estos últimos días. Creo que hoy, por ahí, se calculaban arriba de 2.000 millones de dólares que le entraron al Central este año. Este mes, digo, mal no está. Claro, se anticiparon exportaciones, ¿no? Después te van a, como siempre, después te van a asfaltar. Pero ese es el resultado de la medida. Pero fíjate que cada, antes al principio fue el dólar soja. Y ahora ya estamos en estas medidas para lograr anticipar exportaciones y que cada vez son más costosas para todo el demás. Y sin pagar, estamos pagando costos sin solucionar el problema del tipo de cambio múltiple, ¿no? Porque si yo me dijera, bueno, no. O sea, lo que hizo Massa fue, terminó las elecciones, unificó los mercados cambiarios y ahora se está normalizando todo el mercado de cambio. También tenemos inflación, pero se está normalizando el mercado de cambios. Bueno, por lo menos pagamos el costo, pero vamos a tener el beneficio de tener un solo mercado de cambio, ya no hay más restricciones, etc. Bueno, pagaste el costo y no tenés ningún beneficio. Claro, te compraste el problema, pero ahora con la solución que querés dar te estás comprando otro problema. Porque estás metiendo a los privados en costos que no tenían previsto, como el bono, por ejemplo, a los salariados, y por lo visto también le complicás la vida a las provincias, a las intendencias, etc. O peor, sí lo tenían previsto y ya lo habían dado. Claro. Y entonces ahora tiene que dar otro más. Sí, claro. Y encima sin que muchas empresas puedan vender. Mirá, estamos viendo un problema que hay hoy en el sector productivo, sobre todo en el industrial, que le faltan insumos. Entonces, dicen, si yo salgo a vender más, tengo que salir a pelearme más en la aduana y por ahí endeudarme más con mis proveedores internacionales. Pero endeudarme en estas condiciones, en las que no sé a qué tipo de cambio voy a tener que comprar o pagar esa deuda, puedo terminar perdiendo plata. Entonces, si yo vendo más ahora, ¿puedo pagar más plata? No ganar más, porque lo lógico es que cuando uno vende más, gana más, mejora el negocio. Bueno, en estas condiciones donde no sé cuánto me cuestan las cosas, puedo llegar a perder plata. Entonces, no sé si me conviene vender más. Y si encima no sabés si te conviene vender más, tenés que pagar más costos, bueno, es un problema muy serio para las empresas. Claro. ¿Cómo evaluás el comunicado del fondo del otro día? ¿Los tipos se cansaron? En todo caso, Massa les avisó que iba a hacer todo este zafarancho y se cubrieron. Y yo creo que algo sabía lo del fondo. Bueno, a ver, lo del FMI, lo que me parece que está pasando, que lo que está diciendo es, bueno, para que Argentina termine con estas elecciones, claramente no hay espacio político para que se haga nada más, evitemos ser nosotros lo que demos el golpe de gracia y negociaremos con el próximo que venga. Total, no te está costando plata realmente el FMI. Bueno, ahí tenemos entonces un poco cómo vienen las cosas. Igualmente yo tengo la sensación que vamos a llegar al 10 de diciembre, obviamente con las muletas puestas, pero después vendrá el tiempo de reconsiderar todo esto. Ya sea si gana Massa empezando de nuevo o cualquiera de los otros dos candidatos exactamente lo mismo. Ese periodo de reacondicionamiento, ¿en cuánto lo ves? ¿Un mes, un año, todo un mandato? No, no, a ver, yo creo que vas a tener un año, un año, un año de ordenamiento de la economía y, digamos, de plan de estabilización o de ordenamiento de la economía. La estabilización por ahí llega más hacia finales del 2024 que del 2025. O sea, después creo que lo que serían las reformas estructurales que hay que hacer, por ahí las vamos a ver en el 2026. Si es que todo lo anterior sale bien, ¿no? O por lo menos el resultado de todo eso. Porque, vamos por ejemplo, si vos empezás a ordenar el sistema, el mercado laboral, que también tiene un problema enorme el mercado laboral, ¿no? Un desorden ahí fenomenal. Y estás en medio de un ajuste fiscal, la contracción del consumo, etcétera, que es lo que te va a pasar inicialmente cuando empiezas a subir tarifas, a ordenar el tema de las prepagas, a unificar el mercado de cambio. Bueno, pues ahí no ves los resultados de una reforma laboral, ¿no? Los resultados positivos. Así que creo que todo el ordenamiento de la economía te va a llevar a un mandato, probablemente, pero con resultados lo vas a ver antes, ¿no? Antes que termine el mandato, ¿no? Pero todos los procesos que requiere Argentina te van a llevar a todo un mandato. El próximo mandato es un ordenamiento general de la economía, pero es como un jueguito electrónico, ¿no? Por niveles, ¿entendés? Pasas el primer nivel a hacer ordenamiento del Banco Central, la cuestión fiscal, unificación del mercado de cambios, tarifas, etcétera. Después, segundo nivel va a ser reforma laboral, etcétera. Reforma impositiva, tercer nivel. Y así sucesivamente. A medida que empiezas a ver resultados, podés pasar al siguiente nivel, ¿no? No parece que sean demasiado diferentes los planes de Milley o de Melconian. Pero sí hay un punto central que es que uno se define por una dolarización, quizás no inmediata, y otro está hablando de bimonetarismo. ¿Qué te parece? ¿Vamos hacia algo de eso? Bueno, eso tampoco suena tan diferente. A ver, pongamos de esta manera. Entre el sistema actual y la dolarización, hay un montón de gradientes en el medio, ¿no? Y depende de cómo lo hagas, te puede acercar, el bimonetarismo se puede acercar más a una dolarización o al estado actual de las cosas, ¿no? Y eso es lo que diferencia a la dolarización de un bimonetarismo. Vean un ejemplo. Si yo tengo un bimonetarismo donde digo, mira, podés hacer contratos en dólares como quieras, pero el sistema financiero no va a cambiar, va a ser el mismo régimen financiero que el actual. Bueno, va a ser muy parecido eso a lo actual, porque si no vas a poder dar créditos en dólares, depósitos en dólares, o los depósitos en dólares no te van a rendir nada, bueno, va a estar como un régimen semejante al actual. Ahora, si yo te digo, sí, vas a poder dar créditos en dólares, depósitos en dólares, es más, el peso no va a ser de curso forzoso, y el Estado te va a brindar los dólares que necesites si los querés cambiar, bueno, eso ya se me parece más a una dolarización, ¿no? Entonces, depende de qué es lo que haga mi ley, hasta que no veamos la letra chica de todas esas cosas, no vamos a ver qué tan diferentes son. Claro. Igualmente, digo, el mercado tampoco lo tiene claro, es como que esa incertidumbre, justamente me parece que es la que juega en contra, cuando esa incertidumbre se limpie, ¿te parece que los mercados van a acomodarse para abajo un poquito? Mirá, no, yo creo que los mercados en realidad tienen para subir un montonazo en Argentina. Ah, ¿sí? Sí, si las cosas se hacen bien, ¿no? Este, el problema es la incertidumbre que hay hoy, y eso es lo que los tiene medio retrasados, pero que un buen argentino vaga 35 dólares por cada 100 que promete pagarte, es muy bajo, eso tiene que mejorar. Claro, con un plan, evidentemente, ese 35 parece de regalo y todo indica que los precios van a tender a subir, de verdad. Exactamente. Este, bueno, Fausto, yo, ah, la última vez que hablamos, fue en el mes de mayo, si no me equivoco, yo he anotado por ahí, vos preveías que para este año íbamos a tener un crecimiento, no, perdón, íbamos a estar neutros prácticamente, ¿y ahora qué número tienen en la consultora? No, no, este año siempre lo vimos medio negativo y ahora estamos en menos 3% de crecimiento. No, en aquel momento creo que era 0,5 o algo así, no importa. Sí, bueno, estábamos en 0,5 negativo, una cosa así, y ahora estamos en menos 3. Menos 3. Claro. Es el tema, lo que te impactó mucho más fue la cosecha, ¿no? Que sabíamos que venía mal, pero no tan mal. Y todo este despelote actual, ¿no te, todavía no te lo deteriora más? No, 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 no tanto, porque ya, digamos, el impacto grande ya está, ya se vio, digamos, ¿no? Y ya lo prevé, este lío ya estaba previsto, ¿no? Pero entre el menos 0,5 que teníamos al principio del año y este menos 3, creo que el mayor golpe fue la sequía. Eso costó dos puntos, para empezar a hablar de calidad del nivel del PIB económico. Y sí, un poco el despelote te bajó un poco más todavía, ¿no? Pero el gran golpe fue, a ver, crecimiento no iba a haber este año, claramente. Eso estábamos seguros. Porque hago un libro, a ver, pero con la sequía todo se agravó, ¿no? Fausto, un gran abrazo, muy amable por haberme atendido y por la charla, ¿eh? Será hasta la próxima. De nada, hasta luego. Hablamos con Fausto Espotorno, director de Orlando Ferreres y Asociados, director de la Escuela de Negocios de la UADE y además profesor universitario.